Hola que tal buenas tardes, si comentarles y derivado de la temporada en que nos encontramos época de calor se han suscitado diversos incendios y mismos que nos hemos percatado que la mayoría son provocados por el humano y eso nos ha afectado en gran medida pues la las actividades que se realizan ya que tenemos que distraer muchos mucho personal a esos lugares así mismo pues igual ocasionan daños a la naturaleza comentarles que hasta el día de hoy se se reportan un total de 20 incendios empezaron en fecha 6 de febrero y hasta ayer tuvimos el último reporte de dos incendios que estaban activos. ¿Ayer en dónde fueron? Ayer fue uno en la localidad de Chaltipac, ahí se estaba desarrollando un incendio, se pudo controlar ya al 100% y en la localidad de San Juan Taitic fue en menor medida pero también ya se pudo controlar. ¿Apuden en qué elementos de protección civil, policías municipales? Sí, en primer lugar acude protección civil y depende de la magnitud del incendio se suma el tema de seguridad pública y del mismo modo pues hemos recibido mucha ayuda de las autoridades locales ya que conformamos comités de protección civil y ya están trabajando, ha habido la petición de ellos de proporcionarles herramientas y el director de protección civil hizo la gestión y se les va a proporcionar igual para que tengan los medios para poder ayudarnos. En total de estos 20 incendios que nos comenta más o menos cuántas hectáreas dañadas tendrán? Podemos cuantificar aproximadamente como 40 hectáreas, de 30 a 40 hectáreas, hay incendios que son de una hectárea, los más pequeños, pero han habido incendios de cuatro hectáreas, entonces derivado de ello pues sí es un aproximado de 40 hectáreas lo que sea, lo que sea este registrado. ¿En qué otras localidades ha habido los incendios? Incendios es en la localidad pues de, nos reportan en Chilita, en San Juan Taitic, en Xaltipac, en Aguatepec, también se les apoyó en el tema de Zautla, Guahuayla, cuando subieron sus incendios, en Xpanatén hubo un incendio que sí duró varios días, en la localidad de Xaltetela, en Calcahuacó también hubo un incendio que estuvo controlándose durante dos días, Rancho Bonito, en la colonia de Tatempan, Xaltetela, Tatozcac y por último el que se registró ayer en Xaltipac. Entonces derivado de ello pues hay, perdón, en Francisco y Madero también se desarrolló un incendio, 5 de mayo, se desarrolló un incendio, lo cual pues ya ha generado pues mucho trabajo, movilización de recursos humanos y materiales. ¿Ha habido registro de personas lesionadas, de viviendas afectadas o que estuvieran en riesgo de desalojar? Afortunadamente no, siempre se han tomado las medidas de precaución para estos percances, no ha habido ninguna persona lesionada, ni mucho menos algo más grave, del mismo modo los incendios se han desarrollado generalmente en pastizales o en bosques que están alejados de viviendas, entonces derivado de los incendios forestales no se ha tenido que desalojar hasta el momento a ninguna persona, solamente son los daños que se ocasionan en la naturaleza. ¿Ha sido el combate directo o han trasladado lo que es el camión de bomberos, la pipa? Sí, en este caso se traslada la pipa que es la que tiene más capacidad de trasladar agua para estos percances y cuando se requiere también se traslada la unidad de bomberos y también comentarles que hemos adquirido otra pipa que pues también nos va a ser de gran importancia, se está capacitando, es más pequeña, pero igual ya se está capacitando los elementos de la policía municipal para que ellos puedan hacer frente a estos eventos que surgen. Sobre todo el hacer el llamado a la ciudadanía a que tome medidas y en un determinado momento reportar cuanto antes los siniestros. Sí, en este caso pues invitar a la población de que sean muy cuidadosos en el tema de la quema de basura o de pastizales ya que en gran medida nos reportan que los incendios se desarrollaron por esos temas. Entonces que tengan muchas precauciones, invitarlos a que sean muy cuidadosos en ese tema, igual platicamos con todas las autoridades locales, jueces y presidentes auxiliares para hacerles el conocimiento que en estas fechas se prohíban los Juegos de Cantoya ya que en una festividad que se desarrolló en días anteriores, en San Francisco, Secapechpan, se llevó a cabo este festival, lo cual ocasionó pues la quema de globos de Cantoya y ocasionando el tema de incendios acá en cristales, otros en las lomas y uno ya en la localidad, en el municipio de Xochipulco. Sobre todo eso es no apto ahorita en temporada de calor, desde luego. Sí, vivimos una oleada de calor, entonces los bosques están muy propensos a incendiarse, entonces por eso les pedimos a la población que tomen precauciones, no hacer fogatas, no quemar pastizales, también evitar el tema de los globos de Cantoya para sobre todo que se eviten estos incendios. ¡Gracias!